Son las seis de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora con más información y es que las autoridades del Hospital General San Juan de Dios informaron sobre la apertura de una nueva sala de paratomografías en este centro asistencial. Personas con cáncer o enfermedades cardiovasculares podrán optar por diagnósticos más precisos en menor tiempo en el Hospital General San Juan de Dios, pues autoridades del centro asistencial informaron del equipamiento de una nueva área paratomografías. Actualmente, el país contaba con una sola máquina para este tipo de exámenes médicos, con la cual se atendía alrededor de 150 mil pacientes al año. Nosotros tenemos en nuestras emergencias arriba de 150 mil pacientes al año que nosotros atendemos. Hacemos más o menos un número de 2 mil a 2 mil 500 tomografías. Eso quiere decir que impactaremos en un número bastante fuerte. Nosotros tenemos otra tomografía al servicio de la población. Ahora tendremos 2, eso quiere decir que podremos cubrir más espacios y podremos darle mejor atención a los pacientes. El tomógrafo computarizado tendrá la capacidad para diagnósticos como trastornos musculares y óseos, explorar tumores óseos y fracturas, precisar ubicación de un tumbor, una infección o coágulo sanguíneo, guiar procedimientos como cirugías, biopsias y radioterapia, entre otras. La infraestructura y equipamiento del área tuvo una inversión alrededor de 850 mil dólares que incluye construcción, instalación, capacitación, transporte seguro, mantenimiento, diseño de interiores e insumos. El equipamiento de la nueva área contó con el apoyo de Japón. Gracias.